Música Amigos, me tenéis aquí para presentaros los premios de los productos Naturalis de Goonypeak Hay cuatro referencias para hamster, para estos enanos que veis por aquí conmigo En primer lugar, los truits, estos daditos que sabéis que tienen heno Y en esta ocasión para hamster hemos incluido remolacha, papanabo y pimiento rojo Aquí veis el aspecto externo, que son cubitos que pesan muy poco, tienen muchísima fibra y muy buen sabor En segundo lugar, el Naturalis Delicius, con boniato y zanahoria Aquí veis el aspecto externo que tiene este producto Tiene muy buen aroma y además también al ser tan duros a ellos les encanta roer Porque sabéis que a los hamsters se tiran todo el día rollendo En tercer lugar, el Natural Salad Que en este caso está compuesto además de heno, de remolacha, de coco, de papanabo y de zanahoria Y aquí veis el aspecto externo Podéis ver los diferentes colores de las diferentes hortalizas y el heno que ayuda al desgaste dental Y por último, la última de las referencias es el Fruit Muesli Que está compuesto de coco y de remolacha Y aquí veis que simplemente lo que hacemos al producto es deshidratar Le quitamos el agua para que sea fácil el transporte Como todos sabéis, las frutas, las verduras y las hortalizas tienen un montón de vitaminas Un montón de minerales y un montón de fibra que son muy beneficiosos para la alimentación de los hamsters Pero lo que os voy a recalcar es una propiedad de cada una de las frutas, verduras y hortalizas Que les hemos incluido en los premios Seguidme Aquí veis, en primer lugar, remolacha La remolacha es muy rica en azufre y además, como os he dicho, también muy rica en minerales Junto a la remolacha tenemos el coco Todo el mundo conoce el coco Es muy graso, hay que tener cuidado que no coman demasiado Pero va muy bien para el invierno porque ese aporte extra de grasa hace que pasen mejor el invierno Por otra parte, el boniato Muy rico en beta-carotenos que son los precursores de la vitamina A El pimiento, mucha vitamina C, es muy buen antioxidante Y por último, la zanahoria Que tiene también muchísima vitamina A y es muy buena para todo tipo de epitelios Pero todo esto no tendría sentido si no es por lo bien que se lo comen Así que ahora me vais a acompañar que le vamos a poner un plato con un poquito de cada una de las cosas Para que veáis lo que les gusta ¡Vamos chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!